Muy buenas a todos, bienvenidos a Monster Hunter FreeAunite Estamos aquí después de haber empezado ya las misiones de rango alto, las misiones élites de Nekot Y bueno, a ver, vamos a echar un vistazo Que si os acordáis hace un par de episodios os dije que quería contratar a otro feline Y esta señora aquí tiene ya unos cuantos felines luchadores porque ya tengo todos los cocineros Entonces vamos a, antes de empezar a matar a algún bicho, voy a explicaros un poquito el tema de que tenéis que mirar los felines Como podéis ver tenemos diferentes cosas como aparte del nombre del feline, tenemos nivel de camarada Sabes lo que es, ataque y defensa también Cariño es, con que frecuencia te van a ayudar Al principio todos tienen dos corazones, pero pueden llegar hasta 5 o 6 corazones Cuanto más corazones más te ayudarán cuando aparezcan monstruos grandes y esto Coración de seco, el que tiene obviamente Templeamento Esto lo que hace es decirnos a que va a atacar Valiente no recuerda lo que es, pero mira grande se que hace que su objetivo en una zona Sea siempre priorizada, atacar a los monstruos grandes Y si tiene mira pequeña priorizada a los monstruos pequeños Valiente puede ser que sea Atraer la atención del monstruo o algo así, a lo mejor es que atrae el agro del monstruo grande Tipo de golpe, corte o golpe O tipo de ataque, vamos, sería eso Corte, ya sabéis, arma cortante, puede cortar colas y eso Golpe, arma tipo martillo Y ataque es con que va a atacar a los monstruos Puede atacar o con el arma que lleven O bien puede atacar como este otro Mayormente bombas Lanzando bombas, tiran bombas esas pequeñas y ya está Entonces a mi me interesa uno Como este, que tenga mira grande Ataca por golpe, no está mal que ataque por golpe Este tiene más nivel, pero da igual Al final no lo vamos a hacer nosotros como que vamos ¿Se llama Sebastián? ¿En serio? Vale, vamos a contratar a este Vamos a comer y vamos a adiestrar a nuestros felines El otro la verdad no me fijé en eso Y es un fallo bastante gordo A ver Oh mira, es verdad que puedo enseñar habilidades Yo soy tonto y no me acordaba estas cosas Es que claro, como en el 3, creo que no se puede Vale Florian que tiene Temperamento amante de las armas O sea, le gustan mucho las armas a este hombre Vamos a poder que tenga ataque de tipo dragón Que oyo ¿Veis? Veis el nivel de poder, puntos restantes 217 Son los puntos que podemos poner a las habilidades del peli Tenemos muchas cosas como Aumentar ataque a estado normal Abrar viento, tapón de oídos Subir ataque, defensa salud El porcentaje de protección de camarada aumentará Vamos a poder dar de un golpe crítico No ha de colección Este aquí nos interesa Flauta se lo voy a poner Porque pone que le gusta Luchar Así que vamos a ponerle Para que sea más Flauta puede tener 4 habilidades Por cierto A este no me vas a poder enseñar nada A Sebastián supongo No sé, me pillaré otro Creo que puede ser Vale, puedes activar 3 Así que vamos a Voy a llevar 3 camaradas conmigo Hostia Me sale que se van a tener en 2 Va a ser para transferir Ostras, se me ha abierto aquí una cosa A ver, un momentito Vale, ya está Ya está, ya ha cerrado Se me ha abierto un aviso esos de ¡Haz tu capa y la seguridad! Vamos a adiestrar, a ver Uso de armas Y tú vas a adiestrarte En Abdominales Joder Este se está sentando Vale Ataque defensa poco a poco Súbete el ataque a saco, amigo Vale Florian y Sebastián Hostia No sé yo que se puedan ter 3 felines camaradas Pues Vamos a pillar otro más Dentro de poquito A ver No tenemos quesos Ni cosas de esas Así que vamos a combinar Caldo de pez dorado Con chuletón Esto en el tri Solía dar salud y resistencia Y aquí creo que da Ataque y resistencia al fuego Como os digo Son diferentes Las mezclas de comidas A ver Llevo lo que necesito Sí ¡Ah, no! Me falta una cosa Me faltan Mis antídotos Os preguntaréis ¿Antídotos? ¿Para qué? Pues ahora vais a ver Para qué Vamos a cazar un bicho De los de Nekot Como ya os he dicho antes No voy a enrollar mucho más Ya ahí viendo Cositas de aldea Y vamos a matar a Yipzeros Normal Este tío me ha tocado Muchas narices Como me envenene Si me envenena estoy jodido Porque mi armadura Como sabéis Es débil al veneno Lo cual hace que Cuando me enveneno Me dure más tiempo el veneno Y me haga más daño Con lo cual Puede ser bastante graciosa la cosa Así consigo hacer Lo del cerdo Bueno, no lo he conseguido Bien, bien, bien Pero me va a salir Unos calazóncillos Eh, nueva moda del cerdo Mira, ¿cómo me sigue? Mira, ¿cómo me sigue? Vamos De pa' acá Oh En fin Venga, vámonos a Meter toninas En el frontier Que solamente salió En Asia Que solamente salió En Corea Y estas cosas En el frontier Sé que Cada cual Puede tener Su propio cerdo Personalizado Y eso Lo cual está bastante guay Y como podéis ver Ya empiezan las porquerías Ojo, pero estoy dando La vuelta larga Empiezan las cosas Las misiones de nivel alto Y como veis No ha aparecido En la zona inicial Del campamento Sino que ha aparecido En una zona random Del mapa He visto una sombra Silueta Vamos allá Está ahí el bicho Míralo, míralo Dios, hay poca niebla ¿Sabes? Amigo Los faros antiniebla Joder, es grande Hostias Hostias Que grande es Ay, Dios, no he dado No le he vuelto a dar Me cago en todo Tío, me tenía que tener Tres bombas De estar ¡Eh! Muérete ya Niño Y tú también Por pesar Aparto Vamos a guardar el alma Que pesaditos son los felines estos Llevo conmigo Llevo conmigo Suerte está Sebastián Conmigo Eh, 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 eh ¿Por qué el otro Se ha quedado en base? Tengo que mirar eso Eh No No acabo de entender ¡Ay, Dios! ¡No! Vamos a quedar Haciendo el tonto ¡Oh! Ataque de cola ¿Ves? Ese ataque no lo tenía antes La versión Facilona El trango bajo No tenía ese ataque De la cola O al menos No lo había hecho nunca ¿Sabéis? Os digo Los monstruos elites Tienen ataques nuevos Que no tenían En las versiones normales Por así decirlo Vale Aparte que suelen ser Más duros Y pegan más fuerte Obviamente Si no No tendría Ningún tipo de sentido Te pusían monstruos Diferentes Me voy para allá Adelante Venga Sebastián Sebastián Mete una doñina ahí A ver Este tío Es bastante durillo Ya os lo digo Al menos Para la equipación Que hostias Cuidado eh Que ahora si nos toca Nos mete un veneno Que puede ser gracioso No quiero que me envenenes Hostia se ha cabreado Pero bien Hostia Se va a saltar Corre primo Adiós mío Que tío más cansino eres Es un pesado Ven aquí pesado Te voy a dar a ti Estopa Joder Vaya mierda Cuidado Pesado Deja de Moverte tanto Pequeño Pataliebre Ajá Eso te ha picado Hostia Que me da Yo se ha de pensar Que tengo también Que matar al Kezu Se me quitan las ganas De todo ¿Os acordáis? De Kezu Creo que fue El cuarto video De la serie Que subí Ni me tiré Casi 40 minutacos Para matar al Bicho Porque es que me da Que eso me da mucho asco Es que es muy cansino ¿Dónde vas? Sabes que lo malo Esta zona es diferente Al pantano normal Del juego De hecho Si El pantano antiguo Este es muy mal A ver Os lo digo ahora Viejo pantano ¿Ves? Es una zona nueva Y claro No podéis ver el mapa Porque No lo tengo Cogido Y no están en los objetos De suministros Hasta que no lo sabéis En que os ha entregado Objetos de suministros No tendemos Cosas en el El cofre de base Pero bueno Como yo me acuerdo Tendréis que confiar En mi pericia Como guía Joder ¿Por qué le he botado Contra sus patas? ¿Maito pollo? ¿Maito pollo gordo? Vamos a ir La letizando Aprovechemos la oportunidad Mira Envenenado al enano Se está quedando aquí Haciendo el tontaco Y me está dejando Darle un montazo De tortas de frío Vale Se ha cabreado Ojo 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 Con ese daño Pero para arriba ¿Qué cosas? ¿Por qué? Ah mira Lo se ha ido para allá Pero ¿Qué demonios? El pollo está loco Se le ha ido todo el pinzote Hostia Venga Y empezamos con el ataque De correr de un lado para otro Tirando Esto le encanta mucho Hacerlo al Jif 0 El rango alto El rango bajo también Pero no con tanta frecuencia Pero el rango alto Se pone a hacer esto Y no ve cuando parar ¡Uh! No me ha dado por un pelo Chaval Hostia A mi mamá que No me ha dado Es al suelo ¡No! ¡Maldito feline! Me ha trolleado Me trolleó Me hombre Que tengo un de esos Que tiene predilección Para algar con el arma ¡Yahoo! Esto es mejor Hacer eso que he hecho Guardáis el arma Y saltáis para esquivar En opción Porque es que si no A no ser que le hayáis roto Lo que tiene en la cabeza Porque es que Si os pilla con ese stun Hostia Cuidado con eso Amigo La cola quieta ¡Otra vez! ¡Qué claro! No me está dando La hitbox está un poco rotilla ¡Uh! La hitbox está rota A ver, me curo un poco La verdad es que no me está costando demasiado También es porque Claro, cuando Te has ido cargando Dos de nivel ¡Aaah! ¡Maldito pataliebre pesado! Lo que decía Antes de que me metí a la toñina Cuando te has ido cargando Dos de nivel bajo Pues vas cogiendo ya La experiencia De saber cómo esquivarlos Para eso están las misiones De rango bajo Realmente Para prepararte Para estas De todas formas Este bicho No es de los que ¡Aaah! No tengo más peligrosos De rango alto Ya veréis ya Hay unos cuantos por ahí Que vaya tela Joder, tío Va a volver a correr ahora Eso es lo peor Quieres dejar de moverte Todo el rato Estate quieto Míralo Ahora va a estar haciendo esto Hasta que se canse Oh, mira Ya no está cabreado Venga, va a venir para acá Sigue la misma ruta siempre En las zonas, eh Cuando hace esto Si os habéis fijado Está pasando exactamente Por los mismos sitios que antes Y al mismo tiempo Haciendo el mismo recorrido ¡Aaah! Mi K-Win Ese ataque es lo más Asqueroso que hay Es como el de Diablos Con la cola Que te pilla cada dos por tres ¡Pollos! Escabezado, ven aquí ¿Dónde vas? ¡Cobarde! Vale, no va a ir Hacia la zona de antes, ¿no? ¡Ay! Pero qué gran Pequeño Pataliebre eres Los huevos de misiones De rango alto Es que os dan Un huevaco dinero Y si vendéis los materiales Del monstruo y Dan Y os cuento lo que os dan Con lo cual Conseguir dinero Para comprarte pociones Y comprarte cosas No es que sea muy complicado En rango bajo Como visteis Me estaba quedando Todo el rato sin dinero Al final ya Si bien es cierto Cuando empecemos a craftearnos Armas y armaduras De rango alto La cosa va a ser Más complicada ¡Toma! ¡Ja! ¡Polladón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y esto parado! Con una hierba No estoy, eh La verdad Si me hubiesen robado Una poción máxima Así que me habría cabreado Como el camellos asqueroso Me cago en el lineano De mierda Deja de robarme Jopea, Sebastián Lo tiene enfiladito ¿Eh? ¡Uh! Que me da ¿Por qué pasa a mí? Vale Está haciéndose el muerto Importantísimo No acercarse ahora Porque si nos acercamos Nos va a dar Una coñeja Cuando hace ese movimiento Ahora te quita Un huevaco de daño Como este cerca Te hace un huevaco de daño O te quita un huevaco de daño Digo Te hace mucho daño Hostia ¿Por qué te cagas, amigo? Es como Hola Llevo todo este rato Luchando contra Un bicho gigante Pero me acabo de dar cuenta Ahora de que está aquí Y por eso Me asusto Vale No sé cuándo afilar ¿Eh? ¿Ves? Yo estaba afilando Ese momento Y me habría comido Una torta Vale A ver si se pone A hacer el tonto Por ahí Jope tío Deja ya de Cansinito que eres Amigo mío Vale Ah, me da tiempo Me ha dado el tiempo Justo Claro Que pesado con la cola Vale Saltamos detrás suyo Así Cuando ahora Se muevan Tenemos menos posibilidades Que no se Ay Dios Me ha pisado No En toda la cara Toma Zasca Va, a ver, a ver, a ver No me mola nada La vida que tengo Uh Que justito Ha estado eso Chaval Ha estado En el límite De la legalidad Vamos Deja de correr Maldito pollo Esto tiene que hacer Bueno Bueno Porque su piel es gomosa Entonces no sé Yo si voy a estar Muy comestible Pero deben sacarse Unas buenas pechugas De esta cosa Me cago en la leche Qué asco Es que qué asco Das, amigo Eh ¿Pero dónde vas ahora? Joder Y vuelve a ir más Zona que antes Es que Es un No, no es la misma Zona que antes ¿No? Es el Sebastián ¿Dónde va? Sí que voy a ir más Zona que antes Pero se ha dado un voltio Ha dicho Venga Dame un voltio Por una zona Más arriba Y después vuelvo Bueno Este tío ya tiene que caer Eh Ya le queda Poquito Poquito ¿Dónde estás? ¿Dónde va a aterrizar? Aquí Ahí 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 A este tío también No vamos a mencionaros Que no se oscura Puede trampas de choque Porque no hace ni mierdas ¿Qué cojones? El enano de mierda Amarba una poción máxima Pequeño hijo de Maldito feline Déjame eso Vale, me voy a poción Salta Dios Ay Este tío ya debe quedar Nada Un par de espadazos Porque se está cabreando La mínima que haya rozo Vale, a ver tío Deja de hacer ya el payaso Ah Va Y ahí estamos Tú Maldito enano de mierda Los gatos estos Se esquivan Me iban a robar La poción máxima Y ya Vamos Habría sido la maldición Del pocimero Bueno, no está mal ¿No? La verdad es que Da más guerra Que normal Para qué engañarnos O sea Se mueve mucho más Se cabrea más rápido Pega más fuerte Eso es lo que mola Las misiones de rango alto Y porque este bicho Aún es de los Aún es de los De nivel Bueno, nivel bajo no Pero me refiero Que es de los débiles Por así decirlo Y cuando os toque tigres Y cosas así Sí que vais a flipar El tigres En élite es Buah Encima Quiero recordar Que hay una misión Que me lo voy a pasar muy bien Sí, sí, sí Quiero recordar Que hay una misión Que Ojito Ojito Con la misión Pero bueno Ya llegaremos a ella Por lo que hemos matado A este hombre Que ya bastante es La verdad Habernos cargado Al señor Gifceros Hola A ver Bolsa toxinas Bueno No me ha dado demasiada cosa Pero no está mal No está mal Ay mira 6.000 de pasta Y 2.000 más Por taifa de contrato No está mal 8.000 en total Mira Yo se ha hecho Que era largo Era grandote El tío Bastante más grande Que el último Que hace Grande No tengo misión urgente Aún No Voy a reponer pociones Y poco más gente Vamos a dejar por aquí El episodio Y ya sabéis Nos veremos En el siguiente capítulo De Monster Hunter Freeomunite Si queréis Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Sobre mi inhabilidad Con la espada Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta luego